Hola, mi nombre es Carlota Llan, tengo 25 años y soy sanatoria de los artes. Quiero ser la chica HTV 2011 porque me encanta todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Escuchar música es uno de mis artes y con HTV puedo ver y oír a mis cantantes favoritos. Me caracterizo por ser responsable, activa, positiva y muy creativa. De verdad, sería muy feliz si fuese la nueva chica HTV 2011. Así que lo único que tienes que hacer es recordar mi nombre, Carlota Llanes, y votar por mí. Nos vemos. Saura.